Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, importante información que les traigo de primera mano a todos ustedes respecto a la pregunta que me están haciendo Wintour, ¿cómo hago el traslado de un giro de un municipio a otro por su red? o sea apuestas con Q75, La Perla, Gana, Gane o Supergiros, ¿cómo hago estos traslados del giro? sea de evolución del IVA o sea de ingreso solidario entonces por favor presten mucha atención porque voy a explicar el paso a paso cómo es el procedimiento o el proceso porque son diferentes que usted va a realizar si no ha podido cobrar el ingreso solidario por favor compartamos esta información primero que todo recordemos que la entidad pagadora por giro a nivel nacional es Supergiros pero hay municipios donde no hay Supergiros, ahí es un aliado, su red, que son paga todo, gana, GER, gana, gana, su chance, La Perla, acertemos, apuestas con Q75 y red entonces ¿qué es lo que pasa? si usted en su municipio no hay, si en su municipio hay un Supergiros y usted va a cobrar el ingreso solidario, ¿qué va a hacer usted? se va a dirigir a un punto Supergiros y va a pedir que por favor le trasladen el giro si se encuentra en otro municipio y que lo pueda cobrar en ese punto Supergiros donde usted está viviendo ahora, si usted vive en un municipio donde se encuentra una red aliada o sea, su red, apuestas con Q75, gana, paga todo, gana, gana, su chance, GER acertemos, La Perla, usted va a hacer lo siguiente conversando con su red, me respondió lo siguiente buenos días, bienvenido al chat, su red, ¿en qué le puedo colaborar? por favor, enviar una solicitud a nuestro correo servicio.alcliente.grupomatriz.co o al otro correo diferente servicio.alcliente.grupomatriz.com.co ¿qué va a enviar? va a enviar una carta con la solicitud, o sea, firmada con su número de celular y su ciudad o departamento o municipio donde se encuentra actualmente para que usted lo pueda cobrar, o sea va a enviar fotocopia de su cédula por ambos lados va a enviar una solicitud a estos, cualquiera de estos dos correos para que su red le haga la gestión vía correo o sea, ¿qué quiere decir? Supergiro lo maneja personalmente en el punto, el traslado y por medio de su red se maneja enviando los datos a cualquiera de estos dos correos o envíelo a los dos correos ellos en la mesa de trabajo, o sea, en la gestión que hacen internamente ven la solicitud, ven el número de celular y ven la ciudad que usted se encuentra actualmente y verifican la fotocopia escaneada de la cédula o la cédula y la se comunicarán con usted por el mismo correo o la llamarán y le informarán que ya puede usted ir a cobrar donde se encuentra actualmente eso es lo que debe hacer también me pasaron otro documento que era este, en Bogotá paga todo recordemos que lo que es en Bogotá, Cundinamarca existe paga todo que es un aliado de Supergiros dice beneficiarios de ingresos solidarios si quieres cobrar el pago de ingresos solidarios en un municipio diferente donde te encuentres registrado por favor ten en cuenta la siguiente información esta información es para todos tanto para paga todo como para todos los que están en su red que son apuestas cúcuta ya les he venido diciendo son aliados Supergiros va a enviar a este correo que ya se lo nombre servicio.alcliente.com.co va a indicar en el correo la siguiente información municipio y departamento donde quiere usted cobrar donde usted se encuentra actualmente copia o imagen del documento de identidad por ambas caras número de celular de contacto y espera la confirmación del cambio al correo electrónico o sea que ellos le van a informar que ya usted puede cobrar donde usted se encuentra actualmente un ejemplo para que entienda mejor hay un hogar que actualmente se encuentra en Cúcuta y ella actualmente ella actualmente vive acá pero antes vivía en Cali los giros le llegaban era en Cali entonces como hace ella que vive actualmente en Cúcuta pues va a enviar la solicitud a ese correo con lo que le piden los requisitos que en la descripción del video se las voy a dejar y le van a hacer el traslado de Cali aquí a Cúcuta y ella se podrá acercar a apuestas Cúcuta 75 para que pueda cobrar el incentivo eso es lo que se debe hacer cuando es un aliado Supergiros cuando es directamente Supergiros si debe ser en el mismo punto no se hace por correo para que quede claro cualquier duda por favor me la comentan si entendieron cómo se hace el traslado de un giro eso es así también les recuerdo que les voy a dejar la consulta de los giros aquí se puede consultar si hay un giro disponible o los puntos que hay a nivel nacional de su red y también de Supergiros los contactos también se los dejo en la descripción del video entonces recordándoles siempre que Wintor Aves está para servirles yo sé que muchos esperan esta información recordemos que hasta el 30 de abril hay pagos autorizados de ingreso solidario y hasta el 11 de mayo hay pagos autorizados de la devolución del IVA así que por favor quedan dos días 29 y 30 para que hagan el traslado al traslado le responden automáticamente entonces envíen el correo para que ellos puedan hacer la gestión del traslado y usted lo pueda cobrar donde se encuentra actualmente entonces deseándoles siempre que lo mejor a todos ustedes que Dios los bendiga no olviden por favor regalarme un like y compartir la información cuídese mucho